Los nuevos APU serie 8000 salieron y un montón de personas están emocionadas por ello, y de hecho los piensan comprar. Yo mismo hace un par de semanas les di un muy buen review en este canal, y les voy a dejar ese video en la sábana de descripción por si no lo vieron. Sin embargo, hay un problema. Y es que, por lo que cuesta a un APU como el 8700G, más el costo de la tarjeta madre, más la memoria RAM DDR5 de alta frecuencia para poder sacar del máximo provecho a estos gráficos integrados, Uno tranquilamente podría comprarse un combo como este, que incluye CPU, tarjeta madre, RAM e incluso una GPU dedicada que potencialmente podría rendir más que el sistema con el APU. Obviamente, esto solo podría hacerse con componentes no tan nuevos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que realmente vale la pena? ¿Deberíamos gastarnos 330 dólares en esto y tener todo nuevo y moderno con un rendimiento decente, pero mediocre en muchos casos? O gastar básicamente lo mismo en componentes un poco más viejitos para tener un rendimiento considerablemente superior, aunque ojo, tampoco sería nada descabellado. Vamos a verlo con distintos presupuestos y pruebas en videojuegos, luego de un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. CDK Offer ¿Estamos en 2024 y todavía tienes esta marca de agua en tu PC? No puede ser, mira, te enseño cómo eliminarla por muy poco dinero y para siempre. CDK Offer es una web en donde conseguirás software y videojuegos a precios muy por debajo del costo real. Y la clave de Windows 11 Pro la puedes conseguir en tan solo 31 dólares. Para que tengas una idea, el precio retail de esta licencia es de 200 dólares americanos. Sin embargo, si cuando estés comprando en CDK Offer usas nuestro código de descuento por año nuevo SA25, te va a quedar en solo 23 dólares. Ahora todo lo que resta es terminar la compra utilizando tu método de pago preferido. Yo recomiendo Paypal. Y luego, al recibir la licencia, lo vas a activar en tu PC para que finalmente esta marca de agua desaparezca. Ah, y si 23 dólares te parece todavía caro, mira esto. Y es que puedes ahorrar incluso más comprando la clave de Windows 10 Pro, que es 100% actualizable a Windows 11 completamente gratis. Y con nuestro código de descuento SA25 te queda en solo 17 dólares. Ya lo sabes, literalmente no hay excusa para no tener Windows activado en 2024. Te dejo los enlaces en la descripción de este video. Y ahora sí, continuemos con la temática del día de hoy. Vale, lo primero que tenemos que saber es cuánto cuesta realmente armar un sistema con un APU al día de hoy. Porque creo que muchas personas se quedaron con la idea de que la memoria DDR5 y la plataforma AM5 era carísima. Porque, de hecho, lo fue en su momento. Pero esto ha cambiado bastante. Mira nada más este cuadro de cómo han caído los precios en los últimos dos años de la memoria RAM DDR5. Literalmente este kit pasó de costar casi 500 dólares a apenas un poco más de 100. Y estamos hablando, ojo, de 32 GB de DDR5 a 6000 megatransfer por segundo CL36 de la marca Trident Z. No es para nada de los kits más baratos que hay. Ojo gente, yo sé que la situación es distinta en la TAM, lo tengo muy claro. Pero estas cosas de una forma u otra terminan impactando acá. Y la verdad es que si algo está con sobreprecio por estos lares, aplica igual para una cosa que para otra. Así que da igual. Con las motherboards pasa algo similar, con las motherboards de AM5. En principio teníamos solamente las X670 y X670E que eran carísimas. Y esas han bajado de precio. Hoy, de hecho, podemos encontrar placas X670 como esta por tan solo 170 dólares. Cuando antes los modelos más baratos no bajaban de 300, 350 o 250 como muy económico. Sin embargo, no es solo eso. Sino que hoy además tenemos los chipsets más económicos como por ejemplo B650 o A620. En donde podemos encontrar placas con precios casi ridículos. Como por ejemplo esta Gigabyte B650 MK a tan solo 100 dólares. O esta MSI Pro A620 ME a 75 dólares. Es una locura. Y sí, obviamente que ambas tienen salida HDMI para poder utilizarla con estos APUS. A lo que voy es a que, dependiendo de qué tanto necesitemos, tanto a nivel de RAM como a nivel de conectividad de nuestra placa madre. Podríamos armarnos un combito con un Ryzen 7 8700G por tan poco como 504 dólares. Y si decides por el contrario irte por el 8600G, podrías armar algo por unos 404 dólares americanos. Ahora, veamos que podemos armarnos más o menos decente. Primero por el precio del combo con el 8700G. Si decidimos irnos por el camino de AMD, pues para mi grata sorpresa, tranquilamente podríamos armarnos algo con un Ryzen 5 5600X. 32 GB de RAM DDR4 3600 ME a transfer por segundo. Y ojo, puse 32 GB para ser como justo con la comparativa, pero la realidad es que podríamos poner 16 sin ningún problema. Bien, sumamos también una MADER B550 similar a la que usamos para el APUS, pero obviamente para AM4. Y una GPU RX 6600 de 8 GB. Bueno, todo esto, gente, nos costaría unos 511 dólares americanos. No está nada mal, ¿no? Pero, ¿cuánto rendiría esto? Pues, evidentemente, y como pueden ver en las pruebas, rendiría bastante más que nuestra PC con el APUS. Acá pueden ver todo y si creen que la diferencia es importante, sepan además que las pruebas con las 6600 fueron hechas con todo en ultra. Mientras que las del APUS fue con todo en bajo, por lo que la diferencia es incluso mayor. Una total locura, ¿o no? Bueno, igual ya vamos a hablar de si esto vale la pena o no, pero primero veamos qué podemos armar con el presupuesto que tenemos para el 8600G. Y acá la cosa está más limitada porque con 404 dólares no pareciera haber demasiadas opciones. Sin embargo, si bajamos a un Ryzen 5 5500 y nos conformamos con una placa madre B450 súper sencillita, podríamos incluso mantener los 32 GB de RAM a 3600 megatransfer por segundo y la misma RX 6600. Como se podrán imaginar, la diferencia real de rendimiento entre un 5500 y un 5600X en gaming manteniendo la misma GPU no es mucha, por lo que la diferencia entre ese combo y el que armamos con el 8600G va a ser incluso mucho mayor. Quiero aclarar, gente, antes que me lo pregunten en los comentarios, que estos ensambles alternativos los armé con AMD porque si me iba por el lado de Intel y Nvidia, tenía que elegir un i3 de décimo segunda generación, lo cual no me parecía ideal y por el lado de la GPU, la única alternativa a un precio similar que la 6600 es la 3050 que rinde considerablemente menos. Habiendo dicho esto, bien, queda debatir entonces qué vale más la pena. Y la respuesta, como siempre, es un gran depende. Es indiscutible que el sistema con la RX 6600 va a rendir muchísimo mejor que el sistema con el APU. Sin embargo, los APU también tienen sus ventajas. Un Ryzen 7 8700G es muchísimo más que un CPU con GPU integrada. Es literalmente un tremendo CPU con características modernas, hardware dedicado para inteligencia artificial, velocidades muy altas, que puede utilizarse tranquilamente no solamente para jugar, sino para trabajar en edición, renderizado, bases de datos, simulaciones, virtualización y pari usted de contar. No solo eso, la plataforma AM5 está 100% viva. Solamente lleva una generación en el mercado y AMD se comprometió a actualizarla hasta al menos 2025, por lo que aún quedan mínimo dos generaciones de Ryzen que seguramente le podrás poner a tu placa madre en caso de que decidas actualizar a un nuevo CPU a futuro. Obviamente, gente, tengan en cuenta que vamos a tener las limitaciones que tenga la placa madre barata que elegimos para estos combos, pero bueno, eso fue lo que elegí yo. Ustedes siempre pueden elegir comprar la placa madre que ustedes quieran. Y bueno, ni hablar de si quieres actualizar tu GPU a futuro, porque el 8700G se banca absolutamente cualquier GPU que le quieras tirar. Sí es cierto que tiene la mitad del caché que el resto de los Ryzen 7000, pero no por eso deja de ser una bestia de micro que lo puedes emparejar con cualquier gráfica que se te ocurra. Y de hecho, casi casi lo mismo se puede decir del Ryzen 5 8600G con las respectivas diferencias de frecuencias y núcleos. Es un micro moderno, de gama media, pero súper súper versátil que vale mucho la pena. Por su parte, comprar piezas de generaciones anteriores tampoco es que está mal, especialmente porque lo que elegimos en este video son piezas que no son particularmente viejas, no están tan desactualizadas, sino que son de la generación anterior. Sin embargo, las desventajas son notorias en términos de capacidad de actualización del sistema. Con AM4 ya no tendrás más CPUs nuevos, por lo que la máxima actualización que podrías hacer es a un CPU que ya tiene varios añitos en el mercado. Además, vas a estar utilizando memoria DDR4 que hoy en día ya hay una diferencia importante con DDR5. Y quizás lo más relevante es que estarás limitado en cuanto a qué GPU quieres poner en el futuro en caso de que quieras actualizarla. Ah, y una cosa no menos importante es que en caso de que quieras cambiar tu PC de acá a un par de años, el potencial de reventa de cualquiera de estos CPUs con sistema nuevo evidentemente va a ser mucho mayor. En dos años, el Ryzen 5 5600X tendrá ya seis años de haber salido al mercado, mientras que el 8700G tendrá, bueno, dos años. A ver, creo que es más que evidente que ambas alternativas tienen ventajas y desventajas. Honestamente me sorprendí con los combos que pudimos armar por el mismo presupuesto que los combos de los Zappus, porque no pensé que la diferencia iba a ser tan grande en términos de la diferencia de rendimiento inmediata que vamos a obtener, pero es indiscutible que esa ventaja de rendimiento viene también con varios sacrificios. Como evidentemente también tiene sacrificios el irnos por los Zappus y no tener una gráfica dedicada de inmediato para poder jugar a lo que queramos en calidad alta y a buena tasa de cuadros por segundo. Pero, bueno, ahora sí, ¿qué hacer entonces? Lamentablemente yo no puedo responder esa pregunta por ti, pero sí te puedo decir qué es lo que haría yo en mi caso particular. Yo, por ejemplo, no soy tan adicto a los cuadros por segundo, ya que suelo jugar géneros más de tipo RPG de acción offline y disfruto más de la experiencia de juego que otra cosa. Además, soy una persona que cambia de hardware frecuentemente. Por todo esto, a mí personalmente me hace mucho más sentido comprar el APU pensando no solamente en agregarle una gráfica a futuro para poder jugar resoluciones más altas, sino también en tener la posibilidad de venderlo luego para hacer upgrade. Ahora, si tú eres más de jugar juegos del tipo FPS o competitivos que necesitan más cuadros por segundo y que incluso los títulos más nuevos no son muy demandantes a nivel gráfico, quizás te convenga la PC con gráficos dedicados, ya que en tu caso te va a durar mucho más tiempo vigente y vas a poder tener una mejor experiencia desde el momento de la compra. Déjame saber, por supuesto, tú qué opinas y en caso de que vayas a comprar una computadora económica, ¿por qué opción te irías? ¿Por los APUs o por la PC más viejita pero con GPU dedicada? Los leo en los comentarios y por acá les dejo el review de los APUs en caso de que se lo hayan perdido. Como siempre, gente, les mando un abrazo enorme. Mi nombre es Wayan y nos vemos en un próximo vídeo.